Melfi se relajó mucho esta semana. Papi, ¿qué es? ¿Para que te ganes el líder algo de hoy? ¿Para que te lo gane? Y seas ese líder ejemplar. Ese líder que ha dado la 10, que se preocupa por su pueblo. Que no rompe las reglas. Que no rompe las reglas, que siempre está ahí. Siento que Melfi se enfocó en otras cosas. Si yo fuera líder, pondría a todo el mundo a marchar, a organizar la casa, porque esta casa está patas arriba. Esa semana no lo vimos. Sí, que está dando ejemplo. Esta semana el líder tiene que estar muy, muy enfocado. Tiene que tomarse el papel muy en serio. Yo sería una chimba de líder. Que verá por la seguridad de su pueblo. Un líder que tiene respeto. Melfi creo que se ha olvidado ponerle un orden a lo de la cocina, frente a lo que pasa en la casa. Un líder que no se enamora. Hay gente que de verdad, que es que me doy cuenta que no hace absolutamente nada. Y esperemos que el líder de esta semana sea una persona justa y correcta. Por ahora, la mejor líder que ha tenido la casa es Karen, ¿sí o no? No lo sé, creo que todos podrían echarse esa carga al hombro. O sea, eso quiere decir que tú para ser un buen líder necesitas a Karen al lado. Así que estamos aquí en el cómeme, en el cómeme. De los líderes pasados aprendimos a hablar las cosas con carácter, para buscar una estrategia en pro de, a obedecer reglas. Oye, vas de primer... Ah, no, desculpa. Sí, sí, sí. Pero si te ganas el líder... Ah, no, ay, Dios mío. Gánate, gánatelo tú, pues. Sí, aplausos, Isabela Santiago. Felicitaciones porque por fin tenemos una líder en el equipo cielo. Pero yo quiero ver esa entrada triunfal, a ese cuarto, al que le toca a Isabela Santiago solita, al cuarto del líder. Atención, famosos. Este es el momento para que Isabela Santiago vaya y conozca su nueva habitación. ¡Ah! Melficito, papito, la semana pasada que tuve el liderazgo... Estuve enfocado en otras cositas. Otras cositas. Total, es que ya sabemos... El amor desequilibra. Y no hay necesidad de repetirlo. ¿Repetirlo? Lo siento que la Isabela Santiago sea sus coñacitos. De manera genuina, me alegró mucho que fuera ella quien ganara. Ese liderazgo pudo haber quedado en peores manos. Y hasta de nuestro propio equipo infierno. Claro. Cuatro por dos, dos por cuatro. La próxima que seguía, ¿quién era? Vos. Dios. Siento que ella la va a dar como líder. Siento que ya era justo y necesario de que el cielo ganara algo. Ellos están demasiado desmotivados. Demasiado llevados. Demasiado bajoneados. De pronto la suerte les llegó porque se fue a un betico. No es por meter cizaña ni nada. Y el mercado también está durando. ¡Ay, mentira! Lo cierto es que Isa recibió un gran regalo. Debe estar absolutamente feliz. Y vamos a ver cómo le va con este liderazgo esta semana. Pero bueno, aquí en el estudio, miren, todo este público ahorita, cuando estaban en todas estas notas, me preguntaban, Oye, Cris, ¿y qué es lo que hay ahí en ese sobre del destino? ¿Ustedes quieren saber qué hay en el sobre del destino? ¡Sí! Todos queremos saber qué es lo que pasa ahí. Por eso nos vamos de inmediato a conectar a la casa. Llamo a Marte. ¡Hola de nuevo! ¡Hola, Cris! ¡Hola, Cris! ¿Cómo vamos? ¿Tranquilos? ¡Sí! Muy bien, eso me gusta. Culotauro. ¿Qué tal, Cris? Fuiste el elegido de hoy, ¿no? Sí. ¿Y cómo tomaste esa decisión de Karen y Melfi? Pues la tomé muy bien porque fue como una charla que tuvimos y yo estuve como, me postulé para recibir, sea lo que sea que esté en el sobre, pues, asumirlo, sea bueno o sea malo, Cris. Bueno, pues llegó el momento, Culotauro, por favor, párate, toma el sobre, ábrelo, ahí, quédate ahí, ábrelo, sácalo, por favor, y lee en voz alta. Va. Dale. Dice, tú compartirás la habitación del líder con el líder. ¡Bien! Y tú compartes ya la habitación del líder con el líder. ¡Bien! 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 Bueno, pues, esa es la carta, el sobre, el destino y, pues, eso es lo que debes hacer a partir de este momento. ¡Bien! Bueno, pues, felicitaciones, tendrás que preguntar al jefe si los beneficios también hacen parte de este acompañamiento en el cuarto de liderazgo. Ok, bueno, vamos a preguntar. No, yo ya te tengo la respuesta, me acaba de decir el jefe que no, que solamente vas a compartir el cuarto. No, acuérdense que no se pueden encerrar en el baño. Sí, señora, tranquila, que se nos va a pasar el baño. Ok, bueno, muchachos, necesito que, por favor, se vayan para la terraza, que allá nos vamos a volver a conectar para darles otras noticias. ¡Hay más noticias aquí! Bueno, pues, ellos ya se están desplazando para la terraza, pero yo sí les quiero decir que hace parte de una sanción muy, muy fuerte que el jefe les dio a Sandra y Juanda lo que va a pasar ahora. Y es ese revolcón entre el cielo y el infierno que va a pasar con estos equipos, cómo irán a quedar conformados. ¡Suscríbete al canal! Mis amores, y hoy la lección es la activación de la energía. Vengo de la Supra Confederación Galáctica de la Luz. Venimos, elegimos reencarnar en este cuerpo físico para un mejor despertar de todas las conciencias en el colectivo humano. Yo soy un fractal de muchas razas, soy como un portal. Todos somos totalmente poderosos para reactivar los dones psíquicos y habilidades. Esta glándula pineal que hay que descalcificarla, está muy calcificada, está de tamaño como si fuera una lenteja muy pequeña. No, amores, tiene que estar como una pelota de ping-pong. La glándula pineal está en el medio del cerebro, poco abajo, y está al lado de la pituitaria. Es como si fuera un diamante, tiene cristales. Cuando yo activo el lenguaje solar, se empieza a recibir la caja, la biblioteca, la información que tiene tu alma. Amores, viene un despertar masivo colectivo humano. No vamos a ser un país, sino vamos a ser el planeta Tierra. Esta fue la primera sesión, van a haber muchas más sesiones para que empecemos a reconocer esta información. Estamos muy conectados a la vibración que emanamos. Bueno, pues ahí están los talleres de MAFE, queridísima, una niña que tiene de verdad una energía preciosa, que le ha dado unas conexiones diferentes y unas enseñanzas diferentes a todos los famosos dentro de la casa.